Yo sé que ahora a otro estás amando y en cada beso los míos recordando Yo sé que ahora tu piel, tu piel lo está quemando y en cada brazo suyo en mí estás pensando Yo tengo tu inocencia y tu primer calor, tus vergüenzas creciendo y toda tu pasión Berendida de mis labios, esa pequeña flor que hoy ha madurado cambiando de color Con las horas los días pasarán, los meses, los años morirán y aunque nunca más te vean Y tu cuerpo de otro sea verde, jamás te olvidarás Yo tengo tu inocencia y tu primer calor, tus vergüenzas creciendo y toda tu pasión Berendida de mis labios, esa pequeña flor que hoy, que hoy ha madurado cambiando de color Con las horas los días pasarán, los meses, los años morirán y aunque nunca más te vean Y tu cuerpo de otro sea verde, jamás te olvidarás Con las horas los días pasarán, los meses, los meses, los años morirán y aunque nunca más te vean Y tu cuerpo de otro sea verde, jamás te olvidarás Con las horas los días pasarán, los meses, los meses, los años morirán y aunque nunca más te vean Y tu cuerpo de otro sea verde, jamás te olvidarás Con las horas los días pasarán, los meses, los años morirán y aunque nunca más te vean Y tu cuerpo de otro sea verde, jamás te olvidarás Y tu cuerpo de otro sea verde, jamás te olvidarás Y tu cuerpo de otro sea verde, jamás te olvidarás